hola en el vídeo de hoy os voy a enseñar bueno pues todas las compras que he acumulado desde el último vídeo que os grabé y la verdad es que bueno tampoco he comprado gran cantidad si tenemos en cuenta que son compras creo que desde enero y no son muchas cosas de scrap porque tampoco he tenido mucho tiempo para hacer cosas bueno ya sabéis que ando un poco liada con el tema del trabajo pero bueno cosas aparte os voy a mostrar todo lo que lo que he ido cogiendo y bueno mi idea es poderos hacer algunos pequeños vídeos ya sea por youtube ya sea por instagram tv o por alguno de estas plataformas para que podáis ver las cositas que hago voy a intentar bueno pues que podéis ver los trabajos que voy haciendo no son grandes trabajos ni me llevan mucho tiempo ya que carezco de él pero bueno para que podáis ir viendo las cositas en las que estoy trabajando que bueno realmente no es que deje el scrap apartado totalmente sigo haciendo cosas de scrap pero un poco más adaptado al tiempo que tengo bueno aparte de eso ya sabéis que hago también bastante anchillo o crochet entonces bueno pues alguna cosa de esas os enseñaré de las que voy haciendo porque no no suelo compartirlo porque bueno no sé si si os gusta pero creo que igual os puede gustar a alguno de los que estáis ahí detrás y entonces bueno pues os lo compartiré en algún momento si tengo si tengo a tiempo y demás y os enseñaré algunos proyectos que he hecho deciros que primero os voy a enseñar compras que he realizado ya sean de sticker y demás algunas son de aliexpress otras son de bazares que he visto que había algunas pegatinas sobre todo que me gustaban y creo que les puedo dar salida ya no tanto para álbumes pero sí sobre todo para la agenda que utilizo bastantes pegatinas o para los cuadernos de viaje y demás para eso también las utilizo porque para los álbumes de scrap como tal pegatinas utilizan menos entonces bueno os voy a mostrar y vamos a empezar de todas formas tengo pendiente que me llegaran más cosas pero creo que se va a hacer eterno el vídeo porque son bastantes cositas así es que os las voy a ir enseñando así rápidamente bueno mira encontré por aliexpress bueno ya sabéis que mi afición con las wasi tape no bueno pues compré un montón de wasi tape porque estos colores no tenía y son colores así como muy otoñales y además para el estilo que me gusta a mí darle al tema del cuaderno de viaje generalmente me gustan estos colores entonces bueno pues compré estas wasi en principio no las he probado pero bueno vamos a ver porque sí que es cierto que hay algunas wasi tape que van muy bien pero hay otras que la verdad es que se despegan bastante pero bueno parece que van bien no sé por lo menos el adhesivo parece que se pegan y se levanta bien y no arrastra no sé si os ha pasado el caso a mí me ha dado en algunas de ellas que al levantar te arrastra como el papel de la siguiente y al final te gastas media wasi tape para conseguir que se arregle más o menos porque luego termina estropeándose pero bueno la verdad es que me ha dado bastante rabia porque me gustaba mucho con la que me ha pasado pues es lo que os digo que las wasi tape nunca son suficientes y la verdad es que yo las utilizo mucho sobre todo en el tema de cuadernos de viaje y la agenda y demás la uso un montón y también bueno para los cuadernos cuando voy haciendo cuadernos así en plan diarios y tal es que no sé si dejaros los enlaces porque como varían luego los precios un montón así es que yo recomiendo que dejar los enlaces pero de todas formas buscar más porque a veces sub varían un montón los precios de un sitio a otro entonces bueno mirar bien porque igual yo lo he encontrado un precio determinado no sé deciros porque ahora mismo ya no me acuerdo pero os dejo el enlace y vosotros mirad a ver si encontréis en algún otro sitio más baratito y ahí veréis vale luego a ver cosas que he comprado también me encantan los las cosas estas que son como libretitas vintage entonces son como una especie de libretitas para anotar cositas y bueno pone como que es una drug is anapotecar y creo que se pronuncia así no sé bueno el caso es que es como una una farmacia antigua como bueno ya sabéis que yo soy farmacia antigua entonces me gustaba un montón el estilo que tenía además que se veía como la imagen de los botecitos y tal y pedí esto tenía más modelos de este la verdad es que en esa tienda que encontré tenían un montón de cositas así de este estilo y me gusta mucho luego estos son ya veis si mirad son mapas en papel vegetal vale impreso y si os fijáis se puede despegar o sea ya viene con el pegamento incorporado esto es comodísimo para cuando vais de viajes para los cuadernos de viaje que hombre no puedes llevar todos los pegamentos que tenemos en la habitación de ya es de scrap entonces pues a mí esto que traiga ya el pegamento incorporado me encanta porque es nada coger la pegatina lo pones y ya está y además no es la típica pegatina de plástico brillante que la verdad es que no me hace mucha gracia esto me gusta más y bueno pues es la verdad es que son un montón de mapas vintage de un montón de lugares de este tipo cogí también otras que son como de florecitas y vienen un montón de flores sobre todo lo cogí porque me gustaron las setas pero luego me he dado cuenta que son enormes entonces les daré uso porque me gustaron y las flores que yo creo que van a quedar bonitas en algún fondo y demás pero son grandes bueno luego estos dos sobrecitos estos sobres me encantan que este tipo de cosas es algo que me encanta porque suelen venir cosas como recortes de periódico recortes de libros de botánica acetatos con adhesivo creo que vienen uno luego vienen como recortes de diferentes cosas tickets me encantan este tipo de cosas porque nunca sé qué va a venir exactamente no me da como emoción y aparte son cosas así como para los para los diarios esto todo generalmente lo utilizo para el diario de viaje no suelo usarlo en el tema de los álbumes bueno algunos para decoración también pero ya veis son viene todo este sobrecito veis y viene con todas estas cosas y luego estos son como las florecitas que vienen estas láminas suelen venir en los libros de botánica antiguos bueno luego hay de mariposas no sé este tipo de de hojas así me encantan luego hay gente que esto se lo descarga y lo imprime en la impresora pero es que el toque que le da el papel esto no es igual que el que se hace porque he visto que hay gente que los tiñe y demás pero no es exactamente igual o por lo menos a mí no me lo parece claro bueno luego estos son papeles que también que se despliegan es una pasada veis y bien un montón luego vienen también lo que os decía pues tipo etiquetitas y este tipo de paquetitos yo los descubrí cuando fui a eeuu hay una casa ya os enseñé en los vídeos de compras de eeuu y en el de la costa oeste creo que también lo visteis bueno pues yo compré unos sobres que venían con un montón de adornos y allí bueno lo compré en nueva york y luego cuando fui a los ángeles estuve buscándolo porque es que me encantan este tipo de kit es como un kit que lo puedes utilizar para un montón de cosas yo creo que alguien que tenga poco material se compra uno de estos si quiere hacer un cuaderno de viajes y le da un montón entonces pues está bastante bien ese tipo de cosas a ver mira y este otro sobre y eso también lo he comprado en aliexpress vale y en este sobre a mí este viene sin plastiquito y son como pentagramas este también es chulísimo trae pentagramas trae como un plano de un mapa esto os lo voy a enseñar bien con detalle si veis son trocitos de como de etiquetas antiguas y además los papeles no es el típico papel liso muchos de ellos tienen textura otros son acetatos no sé me gusta sobre todo eso que los papeles pues estén más cuidados que no sea el típico papel porque hay veces que bueno cuando compras estos te arriesgas un poco a que te venga cualquier cosa pero la verdad es que está bastante bien y por último día de aliexpress no no de general cogí estas cajitas que son pegatinas lo que pasa es que algunas me defraudaron un poco porque es lo que os comentaba son pegatinas de estas como brillantosas y eso no me motiva mucho no me gusta lo utilizaré para alguna cosita si en plan pues para la agenda y esas cosas pero son pegatinas como muy brillantes unas son de pasteles otras son de conejitos las de conejitos y animalitos son bastante monas lo que pasa es que si hubieran sido mates pues me gustaría más es que que tengan tanto brillo no no es una cosa que me es importante pero bueno la verdad es que los animalitos en sí son monos un día que tuve que ir a uno a un bazar a coger no recuerdo que fue a coger encontré estas etiquetas que me encantaron son pegatinas todas iguales y cuatro hojitas pero están muy monos sobre todo para ponerle a los cuadernos de viaje que vienen en color craft le puedes poner los números e ir numerando los es lo que suele hacer la gente yo como tengo de diferentes viajes que he ido yendo pues le puedes poner número uno número dos y tienes luego al final una relación qué viaje tienes en cada uno también hay gente que lo que hace es que hace los bullet journal y los va numerando y entonces pues en cada uno pone un número y luego pone las fechas y demás en una relación que tienen un índice bueno eso ya cada uno pero para ese tipo de cosas o para poner por ejemplo en una foto y poner al lado también quedan muy bonitos y vale esto es de tiger en tiger cogí estas dos estas dos paquetes de pegatinas que la verdad es que me encantaron me parecieron súper alegres este de los pajaritos y este de los koalas mira esos son brillantes pero me gustan son diferentes pero estos para las agendas y demás yo creo que son chulísimas estas pegatinas así es que bueno pues para eso y mira y esto sí que fue yo creo que fue el mismo día del bazar que os he enseñado esas cogí también estas y estas son como cactus y flamencos me encantaron para el verano las vi me parecieron buenísimas y son tipo puffy si me sorprendieron verlas en el bazar no sé vi esto y dije ah por qué platinas más monas mira de flamencos tienen más modelos por aquí ponen un montón pero yo creo que los más bonitos son estos y los otros son como de conejo no me gusta flamencos luego y estas dos de cactus esta es una monada de estos cactus que están como pintados me parecen buenísimos a mirar de flamencos también cogí esto pero esto lo cogí yo creo que fue en aldi o en nivel o algo en uno de esos y son la verdad está muy bien y sabéis por qué lo cogí a mira bien en individuales la puedo enseñar porque tienen foil son en tamaño a 4 vienen etiquete pegatinitas aquí que son diferentes en cada uno vienen unas y vienen con foil cada las pegatinas y las hojas y la verdad es que estas hojas con foil suelen costar bastante caras las de scrap y bueno lo vi no sé cuánto me costo ya no os puedo decir porque hace tiempo que lo compré la verdad pero bueno tiene una de flamencos luego por el otro lado viene una con gotas mirad luego viene una con flechas me parece súper mona esta igual no para hacer no para un álbum sabéis para qué puede serviros esto para haceros ya sea o bien los insertos del cuaderno de viaje si os queréis hacer las páginas interiores porque a veces lo que pasa es que si quieres usar acuarela necesitas meterle papel de acuarela o necesitas ponerle algún papel que deslice bien si quieres pintar con los tombow y cosas así entonces si te quieres hacer el cuaderno a tu manera pues mira es simplemente escoger esto que ya mide 21 por aquí y doblarlo y ajustarle el alto y tienes para hacerte en la portada exterior y éstas pues la verdad es que son monas hombre los flamencos no puedes aceptar como te digo porque se te quedan tumbados pero bueno con las gotitas las flechitas también pero esto o si no para utilizarlo para forrar alguna cajita o para una tarjeta yo creo que la verdad es que es buenísimo yo para un álbum no lo veo pero para alguna otra cosa mirad este qué bonito es y éste te da igual la dirección en la que lo pongas si quieres hacer una libretita te queda una libretita buenísima y éste me parece también y las pegatinas la verdad es que son bonitas entonces bueno no venían muchas hojas ya os digo que venían seis creo que son seis hojas espero os digo vienen cinco hojas con foil y luego vienen tres de pegatinas estas de aquí y el precio no os puedo decir pero no me acuerdo ya lo siento pero esto es que no me acuerdo hace ya que lo compré y lo tengo aquí puesto para enseñaros lo desde entonces y bueno ya acabando con este tipo de compras os voy a mostrar en up and scrap hice dos pedidos uno hace mucho mucho no sé exactamente la fecha pero hace bastante y luego otro recientemente entonces bueno os voy a mostrar las cosas que he comprado y espero que os gusten así es que a ver lo que no sé si os voy a no os voy a separar entre uno pedido y otro pero bueno que sepáis que es de up and scrap si queréis yo imagino que las cosas que os voy a mostrar todavía las tengan no sé si las que compré en la vez anterior la seguirán teniendo creo que fue antes de semana santa entonces no sé exactamente en qué punto si fue mucho antes o justo antes de semana santa no os puedo decir bueno mirad cogí esto la verdad es que tenía ganas y estas cosas de weir me gustan bastante luego no sé si le daré mucho uso o me resultará útil así es que bueno voy a ver qué tal voy a empezar a probarlo y luego ya os contaré deciros que a ver es que cogí la flor no sé si os la mostré en algún vídeo para los adornos de navidad lo tengo ahí en una en la florecita no sé si la podéis ver no no la veis en el vídeo está aquí encima de la estantería la florecita de weir es la que se abre así y la verdad es que me encantó para el tema de los adornos de navidad está muy bien porque coges la flor te la traes encima de la mesa haces pues las tarjetas el diario navidad lo que quieres hacer y la colocas ahí de nuevo y perfecto la verdad es que para eso me gustó un montón y luego queda bonita no es la típica caja de ordenar y esta me parece chiquitita y bueno pues para tener cerca de ya os mostraré cerca de donde del carrito que tengo cerca de mí generalmente cuando esté haciendo la agenda y demás pues me pareció cómodo para tener unos cuantos adornos y algunas cositas entonces la pedí por eso a ver más cosas también cogí esto ya sabéis que tengo la pan chupo a la de 1 2 3 la que hace el sobre la caja y en los lazos y la verdad es que le da un uso tremendo para el tema de los sobres me pareció genial para hacer sobres y las cajas he hecho menos lo que más y lazos también he hecho pocos sinceramente lo que más he hecho son sobres y la verdad es que para eso funciona súper bien es súper rápida hacer los sobres y si tienes que hacer muchos sobres en cadena yo desde luego os la recomiendo totalmente y esta la cogí porque me gustó mucho porque puede servirte para hacer diferentes tipos de bolsillos o sea ya sean de sobres sin solapa con solapa o incluso bolsillos o podéis aprovechar la troqueladora que ya trae para troquelar los propios las boquitas de los bolsillos ya tengo la troqueladora si tenéis una de círculo también haciendo con medio círculos vale pero bueno que sepáis que teniendo eso también podéis hacerlo con eso y bueno en principio bueno ha llegado y no la había abierto así es que la probaré y luego os contaré qué tal vale otra cosita que he comprado es esta plancha de corte me pareció súper barata y dije pues me voy a comprar una plancha de corte gris es más pequeñita que la que tengo yo en rosa de la de guía magnética pero he de deciros que esa tabla que veis bueno que habéis visto en los vídeos siempre de fondo desde hace un tiempo desde que la tengo más bien la verdad es que estoy totalmente descontenta con ella fue cara y se despegaba por los bordes luego no auto cicatrizaba bien o sea se manchaba enseguida se le quedan los cortes marcados o sea que si no deberían quedarse marcados los cortes porque se supone que auto cicatrizante quiere decir que se debería unir bueno el caso es que me salió o a mí me parecer ha salido malísima yo la tengo ahí y la tengo un poco de tirria entonces bueno vi esta que es más pequeña y en principio no sé si resultará no sé si resultará bien esta pero bueno como la inversión era excesivamente grande que no sé si me ha costado 7 8 euros la voy a poner ahí y a ver qué tal me apaño con esta porque es más chiquita nunca he tenido una tabla de corte de este tamaño de 30 centímetros de cuánto es de 12 por 12 pulgadas pero bueno realmente los papeles que utilizamos no suelen ser más grandes que esto si tengo que cortar papeles más grande ya tengo la otra rosa pero en principio igual ahora veis esto de fondo en los vídeos así es que está esta tabla de de ecatools papeles de scrap mira de esta vez esto son de una vez y los otros es que tengo más papeles pero solo son paquetes de otra vez en esta vez sólo pedí por cierto qué bonitas las bolsas que mandan ahora en un pan es crear para los papeles mira yo estas bolsas no las tiro me vienen muy bien para guardar colecciones y papeles sueltos y demás no tenéis los plásticos que hay que aprovecharlos que si no contaminan un montón bueno mira este papel me parece buenísimo y por eso pedí uno no pedí la colección ni nada pedí uno porque la verdad es que tengo un montón de papeles y quiero acabarlos no no quiero seguir acumulando colecciones y ya tengo ya había pedido unas cuantas y las tengo ahí todavía que no me ha dado tiempo a utilizarlas así es que a ver si me pongo a usarlas bueno luego un papel craft que siempre vienen bien y este otro que me pareció también buenísimo esto si quieres hacer un cuadernito o algo y ponerlo de portadas me pareció precioso para hacer un cuaderno aunque sea con una espiral en color blanco por ejemplo y haces el cuaderno para notas y es una monada entonces bueno por eso pedí este papel luego la parte trasera es así pero sobre todo los pedí porque me gustaron esas dos caras vale a ver en lo referente a sellos no si ya os digo yo que eran bastantes cosas en lo referente a sellos me compré unos cuantos pero hubiera comprado muchos más es que me encantan los ellos lo que pasa es que a veces tengo tantos ellos que no puedo no me da tiempo a usarlos entonces no pueden ser tantos ya sabéis la problemática bueno pues encontré mirad este de estos nenes me parecieron me parece buenísimo este sello este sello para colorearlo con los copic me parece buenísimo parece muy bonito bueno con las acuarelas también puede quedar bien luego cogí cogí también este sello de estos había diferentes y yo me cogí este que es como de casitas de playa vintage y un faro y una rueda un timón de un barco este zorrico que me parece buenísimo el zorrillo y bueno y luego aparte con las flechitas esos ellos de sweet moma me gustan mucho y tengo tengo otros a los que les doy un montón de uso entonces por eso pedí más este se llama foxy el zorro y luego de sweet moma también estas florecitas que se llaman sellos flores silvestres vale y luego por último estos ellos me encantaron es que la verdad es que es buenísima la niña está con el paragüitas me parece preciosa y está con los charcos buenísimo vale dos cuchillas para la siluette de repuesto que la que tengo está un poco ahí a punto de terminarse y como no washi tape claro como iba a estar yo sin comprarme washi tape como voy a hacer un pedido sin washi tape no puede ser si yo no puedo vivir sin washi tape dios mío mirad cogí estas washi tape la verdad es que me encantan me parecen preciosas las washi tape que cogí son las de alberto juárez creo que esta colección la ha sacado por verano o algo así bueno pues ese es si por si flower y tiles en cuanto a los repuestos de la siluette pedí también dos dos más de estos vale dos como lo llaman esto en español estera lo llamaréis vosotros esto estera las bases estas para pegar esto se utiliza para la cameo para pegar aquí el lo digo por si hay alguna que no o alguno que no sepáis para qué es es para pegar aquí el papel y lo metemos en la cameo y corta vale entonces bueno esto se va deteriorando con el tiempo la verdad es que a mí me duran bastante pero bueno yo siempre tengo nuevos porque luego cuando se estropean yo no sé si es que yo la pongo y se me levanta el plástico porque llega un punto que corta ya el plástico con la otra que tuve con la cricut no me pasaba eso con esta sí bueno y de todas formas pues eso los voy reponiendo porque con la cricut terminaba echándole un pegamento reposicionable las fregaba bien le daba pero al final siempre se van quedando como cositas pegadas por mucho que tú la limpies bien y le quieres quitar todo al final luego el pegamento reposicional es más fuerte se te pega y todo el papel y la verdad es que es un rollo y como duran bastante si las cuidáis bien duran un montón yo siempre tengo la precaución de ponerles este protector azul después de usarlas y la verdad es que me duran un montón de tiempo y bueno ya vamos a acabar las colecciones de papel que os he dicho que había pedido y que todavía no había utilizado y tal pues es que esto cómo fue entré en open scrap porque tenía que coger en la osmat de la silueta y las cuchillas entonces luego me puse a ver y bueno pues una cosa llegó a la otra ya sabéis que os voy a contar vale a ver esta marca yo no la conocía vale esta de aquí tiene un nombre complicadísimo piatek bueno como os voy a decir yo este nombre es polaco este nombre de aquí de esta brujita piatek tri es peor que los nombres de la ikea piatek tri naste t r z y naste go mintite by carola bueno de la brujita vale yo creo que es más fácil vale esta de cute and coat vale y la verdad es que son muy monos estos papeles me parecieron monísimos son súper dulces creo que la idea de esta colección es para niños creo que es la idea de la colección porque son animalitos como cumpleaños vale pero a mí me pareció tan mona me parecieron unos papeles tan bonitos tan dulces que no sé mira veis y esto luego trae al final todo esto no son stickers ni die cards ni nada esto es para que los recortes tú pero son a doble cara no vienen muchos papeles vienen dos de cada el gramaje es bastante gordito a ver si viene por aquí 240 gramos oye me gusta mucho esta marca te pone toda la información 12 papeles dos bonus en las tapas así mirad el bonus de la tapa es que es otro papel decorado o sea por aquí está la información y por aquí puedes usar el papel me parece muy bien así se ahorramos y no gastamos tantos recursos y aquí el otro a muy bien bueno la otra colección también todas las colecciones son de esta marca es que la vi como novedad o creo que era creo que era novedad y por eso los vi porque lo de ponerme a ver colección a colección la verdad es que a veces me aburre un montón entonces yo veo las novedades y me gustó esta y dije ah que bonito y estos papeles son como de mirad son de pajaritos me parecen buenísimos estos también vienen 12 papeles dos bonus en las tapas que es lo mismo que en esa que os he enseñado es lo mismo que en la anterior en una trae cosas para recortar que mirad las cosas que trae este para recortar es una monada son como pajaritos hojitas florecitas creo que estos papeles más que para layout están pensados como más para un álbum y por último de esta colección también cogí estos porque en estos no ponen los gramos en estas no los ponen pero yo creo que son iguales son iguales que el primero son de la brujita esta vale 12 papeles dos bonus y estos papeles me gustaron mucho sobre todo por la combinación de colores me gusta un montón cuando combinan el color mostaza con los azules no sé es y el mint son son cosas no sé llamarme rara igual pero me gusta mucho esa combinación de colores mirad estas flores que bonitas entonces me parece que da muy bien ese color veis mira bueno pues estas han sido todas las compras que he realizado desde enero yo creo que han sido bastante espero que la próxima vez no tarde tanto tiempo en mostraros las cosas que he comprado de todas formas mi intención es enseñaros alguna otra cosita que estaba haciendo así es que intentaré que nos veamos cuanto antes ya sabéis que bueno entre que grabo tengo que editar y demás y me llevo un tiempo pero intentaré que tengáis vídeo cuanto antes deciros que muchas gracias por estar ahí por vuestros mensajes me gustas comentarios que ya los que los leo intento leer todos pero bueno tened en cuenta que apenas me da tiempo grabar y editar y lo de contestar comentarios ya sería bueno yo si me diese tiempo sería genial pero nada que no aumentan los días con más de 24 horas no les ponen y es una lástima pero bueno yo creo que yo creo que me entendéis así es que gracias deciros también que si queréis seguirme y verme con más actividad en instagram suelen compartir más cositas entonces os invito a seguirme por allí vale así es que me os dejaré las redes sociales en el en la cajita de información ya sabéis aquí debajo del vídeo desplegáis mostrar más y ahí tenéis todos los enlaces y demás vale así es que nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal ahí debajo tenéis un botón rojo y aparte deciros que darle a la campana no va a ser que ahora como subo los vídeos de esta manera que un día a otro pues para que os avise cerra la campanita bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós no 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 no